A nivel de sensaciones, Meraki la verdad que fue muy grato para todos y más que grato, yo creo que sobrepasó las expectativas tanto de docentes como de estudiantes. Es un festival que se viene gestando desde el principio de carrera, pero particularmente este tuvo un no sé qué que la verdad lo hizo distinto. Lo hizo distinto desde toda la fuerza, la pasión que le pusieron los estudiantes, lo hizo distinto desde la convocatoria que hubo con el público, fue una jornada casi de cinco horas, colmada de público y para nosotros era realmente emocionante. Por supuesto, sin descontar toda la emoción y todas las sensaciones que imprimían los chicos a la hora de tocar. Así que a nivel, obviamente, pedagógico, académico, hay todo un trabajo. Meraki tiene inicio en realidad en el seminario de producción de espectáculos que comienza cada principio de año. Este año fue anual y los chicos trabajan todas las instancias que es la preproducción, la producción que es el festival en sí y la postproducción. Entonces, y el fin es Meraki, trabajar durante todo el año cada una de las instancias. La filosofía del festival, el por qué, el para qué, el cuándo. Todas las instancias de la preproducción. La prensa, la difusión, el interactuar con las prácticas en conjunto, el cómo decidir qué bandas van y qué no y cómo va a ser eso. Y él trabajó con el público, a qué público va a estar destinado, quiénes van a venir, la técnica, todo lo que va a lo que es la producción en sí. Tus luceros de cristal, que me gritan tu inocencia y tus ansias. Mi frase en el mundo siempre es, todo es posible. Entonces así empieza el seminario y así es a lo largo de todo el año. Todo es posible. Trabajamos para el arte, entonces va más allá de las cosas. Por eso es Meraki, hacer con amor. Meraki yo creo que es apenas el cierre de todo un proceso de dos años. Es una muestra de una materia de seminario de producción en conjunto con la materia práctica de conjunto. Pero es apenas eso. Detrás de eso, donde fluyen todas las emociones, donde los chicos demuestran todo lo aprendido, donde hay un proceso formativo increíble por parte de docentes y alumnos, está eso. Todo un año de trabajo donde intervienen casi todas las materias de la carrera. Materias que son transversales a la práctica, armonía, composición, arreglo, improvisación. Así que, bueno, qué decirles. Para nosotros es un orgullo y es nuestra perlita de la licenciatura. Y estamos realmente satisfechos, muy contentos con el Meraki. Gracias.